El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Del Evangelio según San Mateo Cuando Jesús llegó a la otra orilla del lago, a la región de los gadarenos, fue a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino y comenzaron a gritar ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia había una gran piara de cerdos pasiendo. Los demonios suplicaron a Jesús, si vas a expulsarnos, envíanos a esa piara. Él les dijo, vayan. Ellos salieron y entraron en los cerdos. Estos se precipitaron al mar desde lo alto del acantilado y se ahogaron. Los cuidadores huyeron y fueron a la ciudad a llevar la noticia de todo lo que había sucedido con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y al verlo le rogaron se fuera de su territorio. ¿Qué desconcertante, queridos hermanos y hermanas, es esta escena del Evangelio? Jesús obra maravillas, libera a dos endemoniados que recuperan la plena salud, quedan llenos del Espíritu de Dios, aquellos que estaban posesos. Sin embargo, el desenlace del Evangelio es desconcertante. Volvieron los cuidadores de cerdos y contaron todo lo sucedido y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y podríamos pensar, para pedirle que se quedara con ellos, salieron al encuentro de Jesús para agradecerle el milagro. Sin embargo, le piden que se vaya de su territorio. Pareciera que valoraron más el conservar sus cerdos que el ayudar al prójimo que estaba enfermo. ¿Cuántas veces preferimos quedarnos en nuestras propias porquerizas antes de ser instrumentos de sanación y de liberación? ¿Cuántas veces preferimos los cerdos antes que optar por Cristo? La fe es una opción. Somos libres. Pidamos al Señor que hagamos buen uso de este don. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te habrá sume uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. El Dios que nos hizo libres para elegirlo desde el amor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias.